El gran debate sobre la portación de armas en Estados Unidos ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la necesidad de una regulación de estas en Estados Unidos se hace cada vez más evidente y un vídeo que se volvió viral lo ha comprobado. El tema de las armas en Estados Unidos es un tema cada vez más controversial, pues mientras algunos abogan por el control de estas, otros aseguran que no es necesario y que en un estado libre es correcto que portar armas sea legal. El vídeo comenzó a circular en redes sociales y horas después se había convertido en viral, pues en él puede observarse a una niña llorando de emoción cuando sus padres le dan un regalo muy peculiar, su primer rijo. El vídeo de la niña llorando al recibir su primer arma fue compartida por diversos usaguayos y la grabación fue enviada a la página oficial de un Facebook de Barreta, una compañía transnacional a cargo de la fabricación de armas. De acuerdo con información escrita en el post, la grabación fue enviada por los padres de la menor que responde al nombre de Presley, quienes decidieron captar el conmovedor momento de la reacción de su hija y recibí la arma, un rifle tipo 686 Silver Pigeo. El tema del uso de armas en Estados Unidos tomó fuerza después de la terrible masacre en el Instituto Marjorie Stoneman Douglas de Florida, perpetrada por Nikolaus Cruz, un ex-aluno que fue definido como problemático y violento. De acuerdo a las primeras indagatorias, Cruz llegó al instituto, activó la alarma de incendio y disparó sin piedad a la gente que salía asustada de las aulas, pues cientos de alumnos se encontraban dentro de sus salones cuando comenzaron a escuchar las detonaciones. ¡Gracias!